hola a todos bienvenidos a este su canal varios suscriptores me han escrito para pedirme que comparta completo el solo de guitarra que tocó jimmy ortiz el esposo de sarita en el concierto de la escala en miami quiero también comentarles que cuando lo vi salir al escenario no lo reconocí porque me pareció diferente que las fotografías que han salido en revistas o en algunos programas de televisión entonces estoy colocando aquí una fotografía tomada como fuente de su instagram oficial para que tengamos una idea de cómo luce él con una mejor calidad de imagen y a continuación el solo de guitarra completo donde él deja claro que es un guitarrista un músico talentoso y no 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!